Buenas gente, ¿qué tal? Ya me veis aquí en la mesa de operaciones. Ya sabéis que toca unboxing desempaquetado, desencajado de un producto. En este caso vamos a ver un brazo para micrófono, un brazo de perfil bajo, Low Profile Microphone Arm. Es que bien hablo inglés, me desenvuelvo perfectamente. Bueno, yo toda la vida he tenido el típico brazo de jirafa, como ese que veis en la imagen que ha quitado el desenfoque de la cámara para que se vea bien, que es el mismo RAW de PCA1, para mí es uno de los mejores, si no el mejor brazo de tipo de este, de jirafa. Mejor brazo de la historia. ¿Veis? Tiene mucho juego, han salido muchas marcas. Inclusive este RAW de PCA1 tiene una versión más moderna, el PCA1 Plus, pero para mí que sigue vendiendo más este. Pero bueno, hay ocasiones que te gustaría colocar el micro en otra... Es decir, en otro sitio que no se vea... No sé, si vas a hacer un podcast, si vas a hacer un tutorial, si vas a una charla, etc. Pues aparte de los típicos brazos de jirafa como el RAW de PCA1, también pues toda la vida hemos tenido el típico bracito, ¿no? Este, el soporte vertical, el pie de mesa, llamado pie de mesa. Que bueno, que sí, pero claro, pues tiene la desventaja de que si te acercas... Bueno, pues no sé. Luego, también me compré, que lo estoy usando ahora mucho en el setup de Linux. Me encanta el soporte de mesa Rode DS2. Creo, creo recordar. Todo lo que enseñe lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Enlace afiliado de Amazon por si queréis comprarlo. Ya sabéis que a vosotros no os cuesta más. A mí me dan unos centínicos. El RAW de DS2, que estoy usando mucho, me encanta. Véis que es un brazo articulado, pesa bastante. Es muy estable. Aguanta peso. Fijaos que este RAW de Pong Mine pesa bastante, pesa un kilo o algo más, creo. Y este tiene la ventaja respecto a los pies verticales. Que como veis que está aquí, aquí puedes meter debajo la mano si quieres o algo, un cacharro. Y entonces te puedes acercar a él sin necesidad de que te tropiece con el vertical, con el palo del típico pie de mesa de micrófono. Este lo recomiendo también, ¿eh? Muy buena calidad. Lo dejamos por aquí. Y bueno, existe la tercera posibilidad. El brazo de perfil bajo para micrófono. Así que vamos a verlo. Venga, vamos. Me llegó este viernes. Lo esperaba el sábado, me llegó el viernes. Ha tardado en llegar. Se ve que lo han mandado de no sé dónde. Y vamos a abrir la caja. Bueno, antes de abrir la caja, veis aquí, ¿no? Ulanzi, marca la cual recomiendo. Model OS LS26, micrófono de brazo de micrófono perfil bajo. Le damos la vuelta. Aquí lo tenemos. Bueno, vemos que tiene la pinza para agarrarlo a la mesa. Luego se mete el brazo, lo que sería la pinza. Y tenemos también, nos traen unas cuantas roscas, pues, para los enganches de los micrófonos. Una de 5 octavos, 3 octavos. Y el adaptador que se engancha aquí, ¿no? Y una pinza de típico micrófono de mano, ¿no? De estas que, taca, taca. Le metes ahí el de esto. El micrófono típico de puño, tipo SM58, etc. Un Sur SM58. Vamos a abrirlo. Si yo puedo. Evidentemente. Venga. Viene, la verdad, que la caja tampoco es muy grande, ¿no? Porque viene doblado, ¿no? A ver. Que se ve aquí. Venga. Tenemos, tenemos aquí unos cuantas cintas de estas con velcro. Que sería, pues, para luego el cable del micrófono, para irlo amarrando en el brazo. Amarraba tu cintura. La típica pinza que dije antes. Esta de plastiquillo, plasticucho, plasticote. Bueno, para matar un micrófono de puño tipo Sur SM58. Tenemos aquí, tenemos este adaptador con la... Ay, que lo vean. Ahí está. Este adaptador, por aquí se enrosca. Y por aquí, pues, bueno, se enrosca cosas universales. Esto viene todo universal. O sea, tenemos otro adaptador para otro tipo de rosca de micrófono. Y tenemos la tercera. Ok. Para gordo. Este es el gordo. El que ve aquí. El que, por ejemplo, se puede poner aquí en el SM7B. Ok. Y ahora vamos a ver el... Esto me viene... Viene el packaging. Packaging. Viene bastante bien. Ya os digo que la marca Ulanzi se distingue, además de ser barata, calidad. Esto es metálico. Aquí no hay trampa ni cartón. Esto es metálico, calidad. Fijaos que rosca gorda. Gorda. Gorda tenéis aquí para esto. Bueno, esto se enrosca, se mete en el filo de la mesa. A ver, sin foco. Que tenga malas luces que nunca andía apagado. Y bueno, y aquí pues la otra tuerca. La otra tuerca sería pues para meter taca taca el brazo y ya está. Me explico muy bien, ¿eh? Taca taca, taca taca. Y ahora vamos a sacar el brazo, lo que sería el brazo. Vamos a poner la cajita aquí por abajo. Ata. Y... Oigan, esto más liviano de lo que yo pensaba. Quita la mía de hoy. Más liviano de lo que yo pensaba. Más liviano de lo que yo pensaba. Y bueno, aquí se... Ves que se puede abrir. Esto iría... Esto iría aquí. Luego vamos a haberlo puesto. Es que no tengo sitio. Por eso no puedo explayarme como otra review que he visto yo en YouTube. Vamos a... A aflojar. A aflojar. A aflojar la de esta. Ok, todavía tengo que se aflojar un poco más. Y bueno, la voy a meter aquí. ¡Ay, hostia! Me ha hecho clara. ¡Hizo pan! Y bueno, tú ya lo pones aquí. Los enrosca. Lo dejas así, por ejemplo. Y fijaos qué maravilla. Qué maravilla. De Ulanzi. Aquí tiene un tornillo. ¿Veis aquí? Creo que debería de venir una llave de Ayen, ¿no? Pues para regular la dureza que tú quieras. Pues para mover. Y aquí, bueno, también esto lo puede graduar en altura. Ok. Esto que han hecho antes de acatar lo metido al fondo. Pero bueno. El tema es que tú coloques... Que tú coloques aquí la rosca. A ver si se ve. El tema es que tú coloques aquí la rosca. ¿Veis que pone que aguanta dos kilos? Aquí no vayas a subir a tu cuñado de Real Madrid que seguro que pese más de dos kilos. Bueno, aquí metes esta rosca. Ok. Y ya dependiendo del micrófono. Tiene rosca y contrarosca. Dependiendo del micrófono que vayas a colocar. Inclusive para colocar un foco, una webcam, etc. Pues ya vas colocando adaptadores. Este para el gordo. Y este para el menos gordo. Y ya pues bueno. Pues esto gira en 180 grados. Y ya tú puedes poner el micrófono. Así, masado. Pero eso vamos a verlo ahora. Porque aquí no lo puedo enseñar con la webcam que tengo aquí puesto. El invento este. Voy a ver si viene llave de Allen. Aquí abajo. Aquí no viene llave. Llave. Pero bueno. Si no viene llave pues nosotros tendremos una llave por ahí donde sea. Supongo yo. En nuestra caja de herramientas. ¿Quién no tiene una caja de herramientas? Esa que te le pide siempre tu cuñado. Bueno. Pues nada más. Esto sería. Y vamos a ver si consigo ponerlo y grabarlo. Bueno gente. Aquí estoy ya de nuevo. Lo tengo ya montado como he podido. Porque ya sabes que el sitio es lo que me falta. La pinza es muy resistente. Muy dura. Ni que decir. Tiene que lo podéis montar aquí. Lo podéis montar en un lateral. Lo podéis pillar allí. Ya cada cual pues donde más le convenga. Este. Bueno. Yo he montado también el micrófono. Como veis el Rode PSA1. Que es el que pese más de los que tengo. Pues bueno. Lo podéis estirar. Es decir. Si tú quieres grabar así. Pues lo puedes poner así. Y luego ya esto sería para acá. Lo puedes tú estirar aquí. Para recogerlo. Para dejarlo así. En el caso de que tú lo pongas allí. En aquel lado de la mesa. Pues tendría ser el micrófono aquí. Yo lo he puesto aquí por comodidad para el vídeo. Lo puedes poner un lateral. Como está el Rode. De este PSA1. Y no lo tiene. Este claro. La ventaja no tiene ahí colgando. Y bueno. Pues esto gira. Esto gira en 180 grados. Ahora tropieza con el otro. Pero bueno. Giran 180 grados. Se queda muy robusto. Se queda muy robusto. Y bueno. El tema es que tú ya lo coloques. Donde quieras. Dependiendo del micrófono que tengas. Yo le he colocado. Pues una de las adaptadoras que enseñé antes. Trae este. También. Otro tipo de rosca. Trae este. Que este gira. Tiene aquí un mecanismo que gira. Será para otro tipo de cosita. Por si quieres. Hay leña que se me cae. Si quieres otro tipo de cosita. De micrófono. Etcétera. Ok. Se puede colocar aquí también. Y si veis que el micrófono no os da la altura. Porque si es como yo. Un hombre o mujer. Alto o alta. Recio o recio. Recio o recio. Pues simplemente. Uno de estos adaptadores. Alargadores. De micrófonos. Por aquí. Se enroscaría aquí. Ok. Esto no viene incluido. Esto yo lo tengo. Este es de Shure. Pero en Amazon Marca Blanca. Tenéis a patas. Ok. Pues lo pones aquí. Entonces el micrófono subiría. Todo esto. Ni que decir. Tiene que también el enganche del micrófono. Influye la altura. No. Por ejemplo. Este. El Shure SM7B. Pues tiene aquí. Esta. Esta pieza. Ok. Si tú la colocas aquí. En el Ulanzi. Pues se queda más alto. Ya esto. Va a depender del micrófono. El tema es que. Un brazo de micrófono. De perfil bajo. Pues se quede bajo. ¿No? Ok. Se quede bajo. Ok. Y ya está. Aquí. Pues tú la pondrías aquí para hablar. Inclusive. Si la pones aquí. En un sitio más alto. Podría incluso escribir. El teclado. Si esto se queda un poco más. Más alto. Pero el tema sería que ya. Que ya bueno. Busquen la comodidad del brazo. Esto gira. Lo puedes ya guardar así. Cuando quieras. Y lo puedes ya poner así. O lo puedes poner aquí. Para que no te estorbe. Cuando termines de grabar. Y ya está. Ya dependiendo del sitio. Donde lo pongas. Esto. Esto. Esto se queda fijado. Se queda firme. Que yo le tiro así fuerte. Y arranco la mesa. Y esto no se va de ahí. Otra cosita. El cable. Pues he puesto aquí. Un cable de prueba. Para que veáis. Ok. Lo enchufáis. Y ya se me ha caído el alargador. Lo enchufáis aquí. A ver si ya tiene que una sola mano. Ajá. Venga. Así. Y luego. En estos huecos. Vais amarrando el cable. Por donde queráis. Ok. Con la fincha estas. Que nos mandan. Con las tiras estas de vehículo. Que nos mandan. Amarráis. A donde queráis. Pues ya no creo que haya mucho que enseñar. Porque aquí. Una mano. Y todo esto. Aquí se me quedan las cosas. Bueno. Yo. Mi opinión. Es que. Para el precio que tiene. Lo veo bastante bien. Perfil bajo. Que es lo que buscamos. Lo puedes doblar. Guardar. Poner aquí. En caso de que lo pongas allí. Pues se quedaría guardadito allí. En caso de que lo pongas aquí. Cuando pase a las motos. Claro está. Se quedaría guardadito aquí. Así. Y ya tú. Pues lo que quieras. Y ya dependiendo del tipo de micrófono. Lo subes. Lo bajas. Si quieres. Un alargador de hecho. Que se ha maquillado ante el suelo. Pues también. Y nada más gente. Creo que lo voy a colocar en el setup de Linux. El que tengo a mi espalda. Para quitar. En acá el setup. Que no estar esto. Porque no tengo sitio. En aquel lado. Para quitar esto. El PCA1. Lo voy a poner en aquel lado de Linux. Y en el PCA1. Pues lo usaré. Pues para. Por ejemplo. Para poner una webcam. Para hacer los planos. Estos cenitales. Y ya está. Ok. Ulanzi LS26. Brazo. Perfil bajo. Para todo tipo de cosas que queráis hacer con él. Grabar podcast. Vídeos. Streaming. Y si no queréis que salga un brazo de estos. Pues que os tape la cara. Os tape el hocico. Ya sabéis. Los enlaces de Amazon. Afiliados. Lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Ya de paso. Si queréis también el PCA1. Y si queréis también la Focusrite. Dos y dos de cuarta generación. Así que dale tics. Escríbete ya. Salmo orejo chip. No te arrepentirás. En el mundo líos juntos hasta el final. Con Salmo orejo chip. La libertad es real.